Hola, muy buenas a todos, aquí os traigo información sobre The Elder Scrolls Online La verdad que los de Bethesda han traído aquí un gameplay con una duración de casi 10 minutos La verdad que lo he estado viendo y promete muchísimo este juego Si ya me encantó Skyrim, este me va a encantar el doble Porque es lo que echaba de menos en Skyrim, el poder jugar online con gente Ir a por jefes juntos, como sale en el gameplay Y la verdad que está bastante muy bien Solo falta que no tenga tantos bugs Pero bueno, ya sabéis, aquí en la descripción os dejo la fuente para que podáis ver el vídeo y toda la información ¡Un saludo!